Una mujer de 68 años de edad falleció luego que la camioneta en donde viajaba como acompañante impactara contra un camión que se encontraba estacionado en el tramo de carretera en el sector de la comunidad El Arrayán, en el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia. La noche de este pasado 18 de diciembre y a pocos 300 metros de la estación de bomberos de la comunidad El Arrayán, municipio de San Fernando, Nueva Segovia, Genaro Ortiz Urbina, de 78 años de edad, quien conducía una camioneta Hilux en dirección a Ogotal, colisionó con la parte izquierda de un camión Freeliner estacionado en la misma dirección conducida por Salomón Fajardo, de 39 años. Producto del fuerte impacto en la colisión, la señora Zulma Urbina Herrera, de 68 años, que viajaba como acompañante en la camioneta, lamentablemente falleció. Este caso fue atendido por los bomberos del lugar y la policía se presentó para hacer sus respectivas investigaciones. Ya es normal y de mala costumbre que en este trayecto de carretera en Nueva Segovia, dueños y conductores de vehículos los parqueen sin señales de aviso de peligro. En Ogotal, Nueva Segovia, Jorge Correa.